¡Esto se acabó, Spider-Man! ¡Eres muy pobre para salir conmigo! ¡No! ¡Spider-Woman! ¡No me dejes! ¡Soy muy pobre para salir con Spider-Woman! Si quieres tener dinero, tienes que hacer dinero. Los youtubers son ricos, tal vez te den algo. ¡Es una gran idea! ¡Mata a todos los chicos y te daré 10 mil dólares! ¡Ay, eso es pan comido para mí! Puedo ver a Chris y el tonto se quedó atrapado en esa habitación. ¡Wow! ¿Qué? ¡Me parece que Carl tiene el arma! Si quiero derrotar a esos tipos, debo derrotar al sheriff primero. ¿El cuchillo dónde está? ¡Paso paso! ¡Veo a Chandler! Este es el plan. Voy a fingir que me voy y estoy seguro de que buscará el arma. Y luego, cuando salga de la habitación... ¡Oye! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Lo vencí! ¡Ganas 10 mil dólares! ¿Por qué no intentas pedirle dinero a Ninja ahora? ¡Gáname en una partida de Fortnite si quieres dinero! ¡De acuerdo! Lo primero que debo hacer es ganar ventaja saltando en este paracaídas hasta este cofre. Así podré empezar con algo en mi inventario. Tengo un par de armas. Creo que no hay nada más aquí. Es mejor que vaya a otro lado. ¿Hay algo aquí? ¡Vamos! Quiero encontrar algo bueno. Algo así como un bote de lata. ¡Sí! ¡Ya tengo uno! ¡Lo encontré! Voy a ir por aquí y acarraré esto. Así tendré el escudo completo y no será posible que Ninja pueda lastimarme. ¡Espera! ¡Ah! ¿Qué? ¡Esto debe ser una broma! Creo que Ninja ya me encontró. ¡Ok! ¡Esto es grave! Tengo que construir esto si quiero llegar a una mejor ubicación para luchar. Creo que mejor cambio de arma. ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Ok! ¡Rayos! 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 Ya sé qué voy a hacer. Voy a encerrarme aquí. Me pondré detrás de este cofre. Cuando entre, creo que podría atraparlo. ¡Uh! ¡Rayos! ¡Me va a dar! ¡No! ¡Ah! Solo le queda 70 en el escudo. ¡Otra pared! ¡Sí! ¡Ok! Esto me va a dar un poco de tiempo para usar este recuperador de salud muy rápido. ¡Está derribando el muro! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Basta! ¡Solo necesito un disparo más! ¡No lo creo! ¡Está muy lejos! ¡Genial! ¡Tengo una tercera arma! ¡La voy a usar! ¡Usaré esto! ¡Murió! ¡Lo hice! ¡Bien, Ninja! ¡Ahora tu dinero es mío! ¡Santos cielos! ¡Estuvo muy cerca! ¡Te daré 25 mil dólares por ganarme! Lucharé con It's Fun y hará lo que sea para que los youtubers ganen. Así que tengo que ser muy cuidadoso. ¡Me disparó una bola gigante! ¡No puedo creerlo! Ok. Hasta ahora solo ha derribado una de las torres. Así que no estoy en problemas. Solo tengo que resistir y durar más que Draco, Gold y Rainbow. Y ese dinero será mío. ¡Uh! ¡Hay una hamburguesa voladora por aquí! ¡Algo me dice que va a disparar algo grande! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Ahí viene un auto! ¡Rayos! Ok. ¡Un auto se estrelló contra esto! ¡Tuve que saltar! Pero me voy a esconder. Así, It's Funny no podrá verme ni dispararme. ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Eliminó a Gold! ¡Sólo quedan dos personas! ¡Rayos! 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 Ok. It's Funny disparó otro bloque. ¡Rayos, chicos! ¡Eso estuvo muy cerca! ¿Qué va a disparar ahora? ¡Otro auto! Ok. Eso pasó por encima de la torre de Yenga. ¡Ay! ¡Rayos! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡Ese auto derribó a Rainbow! Y... ¿Qué? ¿Draco también murió? ¿Cómo pudo morir Draco? ¡Un minuto! ¡Es decir que yo gané! ¡Atrapa a mis clones y te daré dinero! Este es el reto más fácil hasta ahora. Solo tengo que encontrar a esos torpes clones. Y eso será pan comido. ¡Bien! ¡Ven aquí, tonto clon! ¡Ven! ¡Te voy a atrapar! ¡Ay! Esto debe ser una broma. ¿No puedo arrastrarme? ¿En serio? ¡Veo otro por aquí! ¡Oye! ¡Oye! ¿A dónde se fue? ¡Salta al techo! ¡Salta! ¡Salta! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Increíble! ¡Le di a uno! ¡Hay otro clon aquí! ¡Oye! ¿Dónde estás, tonto clon? ¿Dónde rayos están estos tipos? ¡Espera! ¿Qué? ¡No puede ser cierto! ¿Revivieron al clon que maté? ¡Tengo que jugar esto de forma inteligente! ¡Te encontré! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¿Clon de flamingo? ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Uno menos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡La burbuja se fue! ¡Desapareció! ¡Uh! ¡Aquí voy! ¿Qué? ¿En serio funcionó? ¡Lo veo! ¡Todo lo que tengo que hacer es golpearlo! ¿Se acaba de... esconder de mí entrando en este... armario? ¿Es en serio? ¡Ok! ¿Clones de flamingo son tan tontos? ¡Pero los derroté a todos! ¡Eso es lo que importa! ¡Genial! ¡Ganaste 100 mil dólares! ¡Vénseme en una batalla de baile! ¡Si quieres dinero, Spidey! Mis movimientos de Spidey son imparables, Kari. ¡Ya verás! Solo me aseguraré de que mi ritmo sea perfecto, ¿ok? ¡Comencemos! ¿Por qué rayos va esto tan rápido? No sé ustedes, pero yo creo que... Kari es mucho mejor bailarina de lo que soy yo. Tal vez seas bueno salvando gente, pero apestas bailando, Spider-Man. ¡Cállate! ¡Aún no has visto nada! ¡Tienes 22 mil puntos! ¡Oh, no! ¡Ok! 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 ¡Es un empate! ¡Y la canción va a terminar! ¡Rayos! ¡Estos movimientos van muy rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡35 mil a 28 mil! ¡La ventaja es enorme! ¡Esta victoria es mía! ¡¿Perdí?! ¡Sí, así es, Kari! ¡Eso quiere decir que me debes dinero! ¡Encuentra ahí a Naron y a mí si quieres un premio! Ok, jugamos a las escondidas. El problema es que como estos chicos son youtubers de Minecraft, no pueden esconderse debajo de nada, pero pueden ser cualquier cosa. ¡Cielos! ¡Esto será! ¡Uh! ¡Espera! ¡Ah! ¡Quién se haya escondido detrás del árbol es un gran tonto! ¡Vamos! ¡Atrapé uno! ¡Sí! ¡Uh! ¡Veo una cola de conejo por aquí! ¡Ay, por favor, Aaron! ¡Sé que eres tú, amigo! Voy a ir por aquí y saltaré estas cosas. ¡Bum! ¡Aquí voy! ¡Rayos! ¡Me estoy quedando sin tiempo! ¡Tengo cinco segundos! ¡No puede ser! ¡Rápido! ¡Uh! ¿Qué? ¡Oye! ¡Esa linterna se movió! ¡Es en serio! ¡Encontré a Afmau! ¡Te daré un billón de dólares si nos ganas en Bed Wars! ¡Muy bien! ¡Solo yo contra Dream, Wilbur y Rambu! Voy a ir por aquí, conseguiré todo el hierro que pueda y me escabulliré a una isla. Y espero destruir una cama sin que me descubran. Bien, tengo suficiente para un pico de piedra y tengo más de 100 piezas de lana roja. Y me parece que quien estuvo aquí antes comenzó a construir hacia el centro. Y eso es perfecto para lograr mi primer objetivo. Tengo que ser muy cuidadoso. ¡Ay! ¡Hare un poco de parkour aquí! Ok, llegué a su isla. Tengo un pico. Creo que se esforzó en defender su cama. ¡Pum! ¡Eso es! Cama número uno destruida. Ahora tengo que derrotarlo antes de que reaparezca. ¡Te veo, Wilbur! ¡Ven aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso es! Si puedo sacarlo de la isla, será perfecto. ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Ahora será un dos contra uno! ¡Esto es perfecto! ¡Espera, qué rayos! ¡Dream! Ok, ¿acaso estás bromeando? ¡No! Dream me atacó por sorpresa y me hizo perder una vida. Acabo de perder todos mis objetos. Ok, esto no es bueno. Debo equiparme... rápido. Ay, debes estar bromeando. Justo cuando muero, Rambu y Dream construyen un camino hacia mí. ¡Bum! ¡Aquí voy! ¡Golpea, Dream! ¡No! ¡Me estoy quedando sin flechas! ¡Dream cayó! ¡Cayó! Intentaré vencer a Rambu ahora. ¡Ay, no! ¡Me quedo sin inventario! ¡Compra bolas de nieve! ¡Compra, compra! ¡No! ¡No puede ser! ¡Espera! ¿En serio? ¿Se cayó solo? No, mentiré. Dream es muy bueno en este juego, pero creo que Rambu no lo es. ¡Es mi oportunidad! Conseguí una armadura de cuero y ahora es el momento de destrozar la cama de Rambu. Tengo que matarlo una vez más. ¡Bien! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Oh! ¡Lo estoy golpeando tantas veces! ¡Vamos! ¡Rompe eso! ¡Rompe la cama antes de que reaparezca! ¡Bum! ¡Cama destruida! ¡Corre, corre por este lado! ¡Vamos! ¡Bum! ¡Eso es! ¡Rambu ha caído! ¡Rambu tenía 14 esmeraldas! ¡Es decir que ahora puedo empezar a mejorar mis cosas! ¡Tu cama fue destruida por Dream! ¡Ay, no puede ser cierto! ¡Soy tan torpe! ¡No cubrí mi cama! ¡No! ¡Pero tengo esmeraldas! ¡Puedo comprar un par de estas teleperlas de aquí! ¡Tengo mi armadura de hierro mejorada! ¡Ahora estoy listo para luchar! Ok, ¿dónde está Dream en el mapa? ¡Aquí está! ¡Lo vi! Ok, ok, muy bien. La única manera de hacerlo es escabullirme con mucho cuidado hasta este lado y transportarme con la perla hasta su isla. Y luego destruiré su cama. Ok, necesito hacer esto antes de que Dream se dé cuenta. Voy a hacer un salto para lograr el lanzamiento. ¡Vamos, vamos, Kai! ¡Sí! Estoy en la isla de Dream. ¡Funcionó muy bien! No creo que se haya dado cuenta. Puedo hacer que esta sea una partida justa ahora. ¡Ay, no! ¡Se dio cuenta! ¡Viene hacia acá! ¡Rompe la cama! ¡Rompe la cama! ¡Está justo ahí! ¡Ahora está en el puente! ¡Vamos, rápido, rápido! ¡No puede ser! ¡El dinero tiene que ser mío! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Vencí a Dream! ¡Ganaste! Puedes elegir entre dos premios. Puedo revelarte mi rostro o el dinero. ¿Qué quieres? ¿Revelarme tu rostro? Ok, escucha, seré honesto contigo. No me importa mucho eso. Solo dame el dinero. ¡Wen! ¡Mira mi nuevo traje! ¡Ahora soy rico! ¿Qué? ¿Eres rico? Así es. ¿Quieres que volvamos a estar juntos? Ah, esto es incómodo. La verdad es que no rompí contigo porque eras pobre. ¡Espera! ¿Qué? ¿Entonces por qué lo hiciste? Bueno, porque... ¡Eres feo!